La selección brasileña de fútbol se despidió el viernes de sus seguidores en un entrenamiento abierto al público. Unos 300 hinchas pudieron presenciar la práctica de la verde amarela en el centro de entrenamiento en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro. Sin embargo, unas 200 personas se quedaron fuera y algunas intentaron entrar burlando la seguridad. No obstante, el resto de aficionados pudo disfrutar de ver jugar a sus ídolos. Ya tengo tres días aquí para traerlo. Hoy tenemos que ver a Neymar. Son muchas estrellas. Es un orgullo para nuestro país verlos. Esperamos que nos traigan la copa. La selección brasileña partirá el domingo rumbo a Londres, donde finalizará la preparación para los dos últimos partidos amistosos que disputará antes del Mundial. El 3 de junio contra Croacia en Liverpool y el 10 contra Austria en Viena. En la Copa del Mundo, Brasil competirá en el Grupo E contra Suiza, Costa Rica y Serbia.